En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca, ingresa a www.freshair.com.ar Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre donde podes obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por mercado envíos y además podes pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, mercado pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshair.com.ar y compra online. No te quedes con las ganas, visita www.freshair.com.ar y compra online.